Y como les comenté la semana pasada, nuestro piloto peruano Ricardo Flores obtuvo el primer lugar en la décima fecha del Porsche Cup 2016 de Alemania. Es la primera vez que un peruano puede lograr este puesto, así que Mundo Ruedas no se pudo quedar atrás y le hizo una entrevista exclusiva, donde nos cuenta un poco más de sus logros y de lo que fue estar en esta super competencia de TAI Internacional. Mejor vamos a verlo. El peruano Ricardo Flores marcó historia en el automovilismo nacional al ganar la clase B en la décima parada de la Porsche Carrera Cup de Ausland, disputada en el circuito callejero de Norisring, de la ciudad de Nuremberg, en Alemania. Más que la victoria es incluso haber subido a lo más alto del podio y escuchar y cantar el himno de nuestro país. Mientras sucedía este éxito para Flores, la televisión alemana anunciaba que por primera vez el himno peruano estaba presente en una carrera de autos en Alemania y además destacaba la labor de Ricardo Riflo Flores. Primero que todo, siempre comenzar las entrevistas agradeciendo a la prensa. Primero que todo, a Mundo Ruedas, a Willax TV. Sin la prensa no tendríamos la difusión que hemos tenido últimamente en todos los medios. Creo que es bastante importante. Y bueno, comencé mi trayectoria a los 17 años en las 6 horas peruanas con un auto chico. Quedamos cuartos en la categoría en ese entonces. Y ahí comenzó la travesía. Hice mucho karting luego. Y en el 2013 logré quedar primero en las 6 horas peruanas en la general. Y creo que a eso marcó un antes y un después. Pasaron unos dos meses y me fui a Estados Unidos a competir. Y he estado en Estados Unidos por lo menos dos años y medio compitiendo en distintas categorías. Lo cual me ayudó mucho en mejorar mi técnica y perfeccionar mi forma de manejar. No solamente eso, sino me ayudó mucho con el tema de crecer como persona, como ser humano. Creo que el estar alejado de tu familia, estar solo, te enseña muchísimo a conocer a ti mismo. La verdad es que se lo recomiendo absolutamente a todos, no solamente a los deportistas. Y bueno, en el 2016 se nos dio la gran oportunidad de contactarnos con este gran equipo que es MRS GT Racing. Es un equipo alemán, dueño de un alemán, justamente Karsten Molitor. De ahí vienen las iniciales MRS. Y hicimos un buen contrato. Agradecer definitivamente a mi padre, que es el que me ha apoyado hasta ahora a llegar a donde estamos. Y orgullosísimo y contento de todo lo que venimos logrando este año. Hicimos un contrato muy bueno con el equipo. Y hasta ahora han ido dándonos buenos resultados. Y definitivamente vamos a tener que seguir trabajando para campeonar, que ese es el fin de todo. O sea, eso es lo que quiero llegar este año, campeonar en mi categoría. Y para eso estamos, ¿no? Siempre agradecer a absolutamente todos, todas las personas que me siguen en mi página de Facebook, Ricardo Riflo Flores, en Twitter como Ricardo Riflo y en Instagram como Riflo 2007. Siempre es buenísimo sentir el calor humano desde tan lejos. Estando en Alemania o Holanda o en Austria, como lo he estado, de recibir estos mensajes de aliento. Realmente hacen que se refleje en el resultado. Y siempre agradecido, no solamente con las personas que me apoyan, con el equipo, sino también con Dios. Creo que Dios forma una parte muy importante dentro de esto. Bueno, hubo una preparación física muy importante en el verano, entre enero y marzo, fines de marzo, que me fui a Alemania. Y siempre agradecer muchísimo a mi preparador físico, Lucho Carrillo, es un maestro. La verdad es que es un ejemplo de profesor. Y nada, también la preparación mental con mi psicólogo, Gonzalo Elías. Todos, somos un equipo, no solo soy yo, yo soy de la imagen. Y esta copa es de todos, no solo es mía. Qué palabra más que sentirme orgulloso de poder representar al Perú, que es el país donde nací y el país que amo. Es muy importante y definitivamente me sentí muy alabado cuando los comentaristas realmente no entendían de dónde va a ir a ser el día de este peruano. Porque la verdad es que no estaba en el mapa. Y bueno, ahora lo estoy. Y estoy muy feliz y muy agradecido, como te dije en la anterioridad, con todas las personas que me están apoyando. Lo del himno fue algo espectacular. No me lo esperaba. No pensé que en un lugar tan importante como Nuremberg, que es donde Hitler solía dar sus discursos en los años 30 y 40, se vaya a entonar el himno nacional en algún momento de la historia alemana. ¿Qué te puedo decir? Emociones encontradas, difíciles de describir, pero contentísimo de haber traído esta casa. Y se lo dedico absolutamente a todos. Nosotros no nos quedamos solo en la Copa Porsche. Nosotros queríamos llegar a las 24 horas de Le Mans en algún momento. Y ya lo hicimos en Dubái, en las 24 horas de Dubái en el 2016. Ya lo hicimos en el 2015, en las 24 horas de Daytona. Y ahora nos toca terminarlo con las 24 horas de Le Mans. Y para eso definitivamente vamos a necesitar el apoyo, no solamente del gobierno, sino de empresas privadas. Agradecer a Yokohama, que siempre ha estado con nosotros desde el comienzo. Pero definitivamente hacer un llamado a diversas empresas que puedan estar interesadas en tener una buena difusión a nivel nacional, gracias a Internacional también. Creo que es una buena plataforma para todos aquellos que buscan un público objetivo relativo entre 18 a 30 años. Y ojalá pueda recibir cualquier propuesta y ojalá podamos concretar algo para el próximo año. Ahora se viene la sexta fecha de la Porsche Carrera Cup. Nos hemos preparado muchísimo para esta fecha. Es en Holanda, es la primera vez que voy a estar participando ahí. Como manera de preparación, este fin de semana voy a estar compitiendo en el Sudamericano de Karts. En la Chutana, en el cartón de la Chutana. Y en el 15 al 17 de julio de este mes se viene la sexta fecha y faltan dos fechas más en Alemania. Serían 13 total las que faltan. Y estamos peleando el campeonato. Vamos a pelear el campeonato, a morir y ojalá podamos ser campeones. Que se deslida. Muchas gracias a Mundo Ruedas por la entrevista. Realmente bastante agradecido con la difusión que están haciendo. No solamente con mí, sino con los demás pilotos y deportistas. Y invitar absolutamente a todos a seguirme en mi página de Facebook. Ricardo Riffos Flores, como lo dijo en anterioridad. Y agradecido con absolutamente todos. Muchas gracias.